Empezar pues con esas propuestas que tenemos en el recinto de conciertos que son como os decía cinco, con cinco propuestas que son de lo más diverso tratando de llegar pues tanto a un público joven como a un público no tan joven, un público más infantil con la Swiss California o un público más adulto con Melendio o Vanessa Martín. Empezamos con Leiva con los cigarros que son dos exponentes del rock and roll más clásico. Siguiendo la partitura cronológica el siguiente grupo en actuar en el recinto será la Swiss California. El martes 22 de agosto en este caso a las 20.30 al contar con un público más joven hemos querido adelantarlo. El jueves 24 es el turno para una de las artistas más completas del pop y la canción de autor del momento Vanessa Martín. Y con la llegada del segundo viernes de feria ofrecemos la propuesta más bailable, la más comercial con ritmos electrónicos de Juan Magá, conocido productor. Y el último de los conciertos que con ello cerramos la feria será el de Melendi el día 26 de agosto. Pasamos al recinto de las Almadrabillas. Ahí hay que decir que todos y cada una de las propuestas son absolutamente gratuitas hasta completar aforo, que el año pasado en algunos casos ya tuvimos que no colgamos físicamente el cartel de no haya aforo, pero se nos rebosaron de público y tuvo que quedar mucha gente de pie. Las propuestas pasan, la primera de ellas, por el pregón de feria el viernes 18, que ya sabéis que ya el año pasado lo hicimos, y este año con el Mediterráneo de Telón de Fondo será el 24 de agosto, con el concierto de la Orquesta Ciudad de Almería, esta vez con un espectáculo y programa denominado Wild West.